Buena Anita Tutón, aquí ya voy a la Artasa Vamos a empezar con una canción sobre algo que le puede pasar a cualquiera Las palmicas rumberas, ahí eh Voy pa' Barnab, de horcocho en Corrella, pa' no gastar Cuando he chumar al bolsillo me doy cuenta que tengo un agujero y ya no hay na' En el otro, menos mal, estaba en ese día, boquilla, papel, tabaco y la T10 pa' entrenar Cuando voy a pasar con mi tedia adecuadamente, siento por detrás que me la ha robado un indigente Me tuve que colar con la mirada de la gente, me la tendré que jugar y pasearme sin billete ¡Arriba! Vamos a movernos ahí, oye Ya estoy dentro, caminando por el vagón como cocina Y es que llevo tonto en la frente Y es que llevo tonto en la frente Puedes pasarle a cualquiera ¡Como dice, como dice, como dice! Puedes pasarle a cualquiera Puedes pasarle a cualquiera Y es que llevo tonto en la frente Y es que llevo tonto en la frente Vuelvo a casa y sin suerte seguro que no más me va a pasar Fue cosa del azar Me acabo de acordar Que ya no hay autobuses Y que el coche está encornillado Vaya forma de ahorrar Volveré en paz y que fuerte Y me acorda la entrada Que no llevo ni un billete Ahora habrá que llamar Pa' que dinero me dejen Eso pasa por pensar Que soy demasiado inteligente Que soy demasiado inteligente Que soy demasiado inteligente Puedes pasarle a cualquiera Puedes pasarle a cualquiera ¡Como dice, como dice, como dice! ¡Como dice, como dice! Puedes pasarle a cualquiera 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 Muchas gracias.